Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nivel básico. Para comenzar, ustedes en la batería necesitan saber ciertas cosas básicas. Para comenzar necesitamos una buena postura, es decir, ubicar bien el banco. Como ustedes pueden ver, yo estoy ubicado de una forma en la que tengo mi pie derecho en el bombo, mi pie izquierdo en el hi-hat y la postura de la espalda siempre recta. Bien, nosotros tenemos tres diferentes formas de sujetar las baquetas. La una es como pueden ver en esta cámara de acá arriba, es con este grip que lo llaman, la forma de sujetar hacia adentro. La otra es aquí que le llaman la técnica francesa. ¿Sí? Esta es la técnica alemana, así como con las baquetas hacia afuera. Y yo utilizo esta que podemos utilizar las baquetas movilizando de arriba para abajo completamente. Es decir, que el movimiento de las baquetas van a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a sujetar bien las baquetas. En el anexo dejaré el calentamiento y el estiramiento. De esa forma nosotros podemos ubicar bien la batería, porque primerito nosotros debemos empezar a tocar el bombo y el redoblante. Para lo cual vamos a comenzar a ver las partes de la batería. En los anexos dejaré lo que sería el estiramiento y el calentamiento para nosotros poder realizar una buena ejecución del instrumento. Ahora les voy a mostrar las partes de la batería. Si tú eres un baterista derecho o diestro, como yo, vamos a tocar el bombo con mi pie derecho. Con mi pie izquierdo vamos a tocar el hi-hat, que es un platillo que se toca con el pie y también con las manos. Acá tenemos el redoblante o caja. Todos son tambores, pero este les habla de decir como el tambor principal, ¿ya? Pero es el redoblante o en inglés snare drum. ¿Listo? Acá tenemos los toms. Por lo general los toms se toca desde el más pequeño al más grande. Pero en esta ocasión yo decidí cambiar un poco la figura normal porque muchos bateristas utilizan el tom medio aquí. El tom agudo. Y luego el tom grave. Eso ya depende de cómo ustedes se acomoden y cómo les guste. Inclusive acá tengo un tambor extra que no está microfoneado ahora. Pero básicamente, por lo general, vamos a tocar desde el tom pequeño al más grande. Es decir que por lo general sonaría así. Pero si nos dicen, vamos a tocar, dale el tom uno. Luego tenemos el tom dos. Y el tom tres. Exacto. Bueno, el platillo que tenemos aquí se llama Crash. Y el otro platillo que es como el más grande por lo general se llama Ride. Después de aquí yo tengo algunos platillos que son efectos como estos splashes. Cada uno tiene diferentes pulgadas. Inclusive no mencioné de cuántas pulgadas son mi hi-hat, de cuántas pulgadas es el crash, de cuántas pulgadas es el ride. Pero lo importante es que ustedes sientan cuáles son los platillos más importantes cuando tú comienzas a tocar la batería. Por lo general no tienes ningún efecto, como en este caso una pandereta. Ni tampoco vas a tener splashes. O un platillo stag, que puedes hacerlo tú mismo si es que tienes dos platillos rotos y los juntas así al revés. Y da un efecto súper chévere. Acá también tengo otro redoblante, pero eso lo ocupamos a futuro para hacer diferentes estilos y ya para nosotros poder tocar otros géneros musicales. Bueno, continuamos y de esta forma nosotros vamos ahora a aprender las lecciones musicales, para lo cual vamos a necesitar un metrónomo. Y en el anexo vamos a dejar la partitura de las figuras musicales para que ustedes estudien con esta mecánica. Entonces, vamos a empezar con las figuras que duran cuatro tiempos, que son las redondas. Esas son las figuras redondas, las que duran cuatro tiempos. Por lo general, los bateristas, cuando tocamos redondas uno siente que solo toca un golpecito y parecería que es un tiempo. Pero es importante que canten la figura completa y que la hagan durar cuatro tiempos completos. Ahora vamos a tocar las blancas, duran dos tiempos. Ahora vamos a tocar las negras, duran un tiempo. Después tenemos las corcheas, que es medio tiempo. Luego tenemos las semicorcheas, que duran un cuarto de tiempo. Listo, y de esa forma nosotros vamos a poder tocar las diferentes figuras a través de todo este proceso. Bienvenidos.